¡Hola a todos! Pues no va el juez y dice que el congreso del PP de Jaén se tiene que hacer sí o sí este próximo domingo, el día 21. Yo ya lo dije hace una semana y el otro día uno del PP de Ueda me dio la razón. Y es lo de Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? Estoy hablando, lógicamente, del proceso de primaria del PP de la provincia de Jaén. Que hay que ver la que han liado, la que han montado. Tanto tiempo funcionando el PP a las mil maravillas, eligiendo a Deo, a los suyos, toma tú. Y vais ahora y os da una rechuche de rojo y ahora, venga, elegid presidente provincia por primaria. Venga, que todos los afiliados que quieran que voten, venga, todo va a pasar por aquí, vamos a votar, vamos a votar. Y claro, como no están acostumbrados a estas cosas, pues pasa lo que pasa. Pues pasa que Miguel Moreno, el díscolo, ya sabéis, saca 700 votos más que el candidato del aparato, Juan Diego Requena. Y este último, Juan Diego Requena, el que pierde, va y dice que ha ganado. Bueno, sí, es así. Y vosotros diréis, ¿cómo el que pierde dice que ha ganado? ¿Cómo, sabes, cómo sacando un 13% menos de votos, ganas? Pues te lo voy a explicar yo. Eso en el PP lo llaman compromisario. Al parecer, es que no quiero que sean... Lo de los compromisarios es una cosa que el PP ha metido en los estatutos que dice, dice, si un candidato que gana y no es el que quiere el aparato, al día siguiente le paso uno de compromisarios por la chepa y todo arreglado. ¿Eh? Porque dentro de los compromisarios que tienen que elegir el presidente, hay unos compromisarios que se llaman compromisarios natos. Compromisarios natos. Que perfectamente podrían haberle llamado compromisarios de pedigrí. ¿Sabes? De cuna, de nacimiento. Compromisarios que tienen derecho a elegir sin que la militancia lo haya elegido antes. Una especie de, o te callas o te doy con un compromisario nato en la cara y verás como duele. ¿Eh? Si no, ¿cómo se explica que Juan Diego Requena saque 2.200 votos y 500 compromisarios y Miguel Moreno tenga 2.800 votos y tenga solo 300 compromisarios? Te lo digo yo muy rápidamente. Porque los compromisarios con pedigrí se lo ha apuntado Juan Diego Requena. Y aquí, mi amigo este que yo hablaba de Úbeda, lo explica muy fácilmente. Mirad, mirad. Muchos de vosotros me estáis preguntando por qué se ha ido candidato y uno ha sacado mil votos más que el otro. ¿Cómo el perdedor dice que ha ganado? El que ha ganado dice que ha ganado también. Un follón. Y entonces lo que quiero explicar un poco es cómo funciona el sistema en los congresos, sobre todo en estos partidos presidencialistas, donde no del todo la democracia no es exacta. ¿Vale? Es una democracia relativa. ¿Cómo mataremos al rey? Bueno, en las provincias se nombra a un candidato provincial. Habitualmente es uno. No hay problema. Viene impuesto de arriba. Pues en estos final son como los dos más de fin. Si él es el nombrado, pues por algo será. Será el más sabio entre todos los iguales y que nos represente felizmente. El problema llega ahora cuando hay dos candidatos. A todo el afiliado de la provincia se le deja ir a las urnas, pero no para votar al candidato, sino para votar a los representantes que cada localidad tiene. Dependiendo del número de afiliado que tenga cada municipio, le corresponde una serie de compromisarios. Por ejemplo, Jaén, que es muy grande en afiliaciones, tiene muchas afiliaciones, le corresponden 99 compromisarios. Úbeda, le corresponde 27. Pero luego hay muchas poblaciones pequeñitas que también tienen sus afiliados, pero por número de afiliaciones no tienen muchos compromisarios. Tradicionalmente, en los congresos provinciales, nacionales, autonómicos, los afiliados votan a sus compromisarios y esos compromisarios después van a otra cita y votan a su presidente. ¿Qué es lo que hace el presidente? Tradicionalmente, tradicionalmente, refuerza los grandes municipios que tienen muchos compromisarios. De tal manera que teniendo contentos a tres o cuatro municipios grandes, tienen garantizado continuar con su reinado. En contraposición, tenemos un montón de poblaciones pequeñitas que están hartas de tenerlas que están abandonadas, que nada más que se recurren a ellos cada cuatro años, que ya está bien. Mientras tanto, este grupo, bueno, le da un carguito a uno de la ciudad grande, a los más mayorcitos, a los más ancianos, bueno, pues los más grandes a la cama. Oye, tú no ganas, tú no te preocupes, te vas a mandar algún cargo, algún despacho, reparte silloncitos, a otros los mandan, he puesto, como estaba todo simbolizado respecto al rey de la zona, pues, bueno, pues los nombran caballeros, andantes. Había entendido, ¿no? Y luego otra cosa. La candidatura del alcalde de Porcuna pidió la lista de los compromisarios que irán este domingo al Congreso, al Congreso que ha organizado, el presidente, el encargado de organizar el Congreso, no es otro que el amigo baezano Javier Calvente. Y este le dijo, a ver si yo me aclaro, le dijo Miguel Moreno, dame la lista, dame la lista de los compromisarios, que ya los voy yo viendo, pues, para ir convenciéndolos y tal. ¿Eh? Que me los dé. Y dice Calvente que no. Y luego le dijo otra vez Moreno, que me los dé. Y le dijo Calvente que no. Y el otro, que sí, que sí, que me los dé. Y Calvente ya le dijo otra vez, ya la tercera vez que le dijo que no. Le dijo, a que te denuncio. Y Calvente, a, se siente, sí, sí, sí. Bueno, no le dijo a se siente, dijo, no te los doy, Miguel, te voy a decir, no te los doy. Sí, y esto es real, no te los doy porque no me deja dártelo la ley de protección de datos. Tócate las narices, ¿eh? ¡Qué excusa más buena! Sí, no te los doy porque la ley de protección de datos me lo impide. Que solo le falta decir, macho, que es que si te los doy los nombres, que es que me metes en un lío. Pero, hombre, Calvente podría haber hecho, pues, ¿cómo haces todo el mundo, no? Toma la lista, pero que no se entere nadie que te la he dado yo. No te digo más. Esto puede acabar en los tribunales. Podríamos decir que en el PP de Jaén... Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Sí, amigo, se va a ver un follón. Y es que ya lo dijo mi amigo del PP de Ueda que habéis visto antes, Gerardo Ruiz. Sí, en un vídeo que tituló, si es que, si es que, mirad. ¿Qué haces, gente? Muy buena. Oye, que digo yo, que estoy muy enfadado. Estoy enfadado con Rajoy, con Juanma Moreno y con toda la cúpula del Partido Popular. Vamos a ver, con lo bien que nos iba con un partido presidencialista. ¿A qué coño se inventan esto de democratizarlo? Que esto no se lleva en un partido de los nuestros, que no somos Podemos, tantos partidos asamblearios. Ahora resulta que por culpa de haber hecho las leyes nuevas, por primera vez en la historia, han dejado votado a los afiliados, su presidente provincial, claro, y va a ir a ganar un tío que es Miguel Moreno, con 57% frente al que queremos nosotros, el nuestro, con un 42% y era, ¿cómo cojones ahora vamos a admitir a esto? Pero ¿para qué inventar historias raras de democratización interna? Que esto es un partido presidencialista. Que aquí hay que colocar a la gente en su despacho correspondiente en nuestras reuniones de mesa camilla. ¿Cómo? ¿Cómo vayan a dejar a los afiliados que voten a su presidente provincial? Sistema de compromisarios, coño. ¡Ay, ay, ay! Si es que meteros en camisa, don Cebara, que el PP no podemos, con lo gusto que estáis vosotros, con el D.O.S. que elegía al tío en cuestión, ¿eh? Yo creo que esto de las primarias del PP ha sido como cuando le das un juguete a un chiquillo y que nada más abrilo lo rompe. Tomad a Pepero de Jaén, aquí os dejo este juguete, se llama primarias, tratadlo bien y macho, macho, que lo han roto antes de quitar el papel de regalo. ¡Hala, tomad por saco las primarias! ¡Por que sepáis que ya no os compro otra! Vamos, que al PP de Jaén ya no lo cose ni Susana Díaz. ¡Buenas noches! Comenzamos aquí en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén, la hora ñ. El Congreso de los Diputados reprueba al ministro catalán por las injerencias del gobierno en los casos de corrupción del PP. Todos los partidos del Congreso de los Diputados, salvo el Partido Popular, han votado a favor de la reprobación del ministro de Justicia catalán, además de reprobar y reclamar al gobierno el cese del fiscal general del Estado, José Manuel Mazza, y el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix. ¿Y qué ha dicho el ministro de Justicia de esta reprobación? Pues ha dicho más o menos esto. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un cimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Sí, sí, amigos, al ministro catalán, esto como que no va con él, ¿sabes? Que a él le nombró Rajoy y que, oye, 200 condiputaduchos de esos del Congreso no saben más que mi líder Mariano. Claro, hombre, ya lo dijo Mariano, es el presidente el que elige a los ministros y son los ministros los que quieren que el alcalde sean los ministros. Bueno, yo sinceramente, viendo lo de anteayer, creo que me dio esta vergüenza ajena. O sea, el Congreso de los Diputados, por mayoría absolutísima, te repudia, te reprueba. Y el tío sale del Congreso dando las gracias por el apoyo, sí, ¿qué pasa? Vamos, que solo le faltó al tío saludar como los toreros, ¿a quién le doy el rabo? Y el otro, no, el rabo no. A lo mejor, ministro, a lo mejor es cosa de fonética, ¿no? A lo mejor tú te crees que la palabra reprobada, si no estamos puestos en eso del diccionario, tú crees que reprobada es que te aprueben el doble, reprobada, ¿eh? Que te imaginas al ministro catalán cuando llegó a la casa el martes por la noche. O sea, cariño, ¿qué tal tu día? Y el ministro, pues muy bien, churri, hoy me han reprobado los diputados. Y su mujer, ala, ala, te han reprobado, o sea, te han aprobado dos veces. Y si ya lo dijo mi padre, que me elegí un buen marido. Sí, y hoy otra cosa, ¿qué parte del sistema democrático no ha entendido esta peña? O sea, el Congreso representa la soberanía del pueblo. Dos tercios del Congreso, lo que es lo mismo, dos tercios del pueblo, te repudian, te reprueban. Y el tío dice, pues que me la pela. ¿Quién? ¿Quién es el que me ha nombrado a mí? ¿Eh, Mariano? Pues ir a pedirle las culpas a Mariano. Vamos, Ana Pastor, la presidenta del Congreso, nada más terminar la votación, en vez de decir, se levantó a la sesión, dijo, venga, disuélvanse, que aquí no ha pasado nada, que no hay nada que ver. En Europa, ya España nos conocen como la República Bolivariana del Viejo Continente. El gobierno hace lo contrario de lo que opina el pueblo. Vamos, que solo nos falta meter a un par de presos opositores en la cárcel y lo clavamos. Tu problema, Pedro, no soy yo, tu problema eres tú. Esa frase no es mía, esa frase la dijo Susana Díaz, y ha sido contundente el lunes pasado, en el debate de las primarias del PSOE, la frase es buena, ¿eh? Tu problema, Pedro, no soy yo, tu problema eres tú. Esa frase es buena, pero la frase de Pachi López es mejor, pero más mejor. Cuando le dijo, Pedro, tú sabes que es una nación, y Pedro, claro, y Pachi, ¿qué? Y Pedro, esto, una nación, una nación, un sitio que hay gente, sí, hay gente que hace cosas, sí, que no lo digo yo, que lo ha dicho Mariano, y Susana, sí, 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 es verdad, eso es nación, y luego las cosas que hace la gente son máquinas, que a su vez hacen máquinas, porque lo único que no hacen las máquinas es hacer más máquinas. Y la periodista que moderaba el debate diciendo, aquí os quedáis y que os modere vuestra prima la de Murcia. Sí, sí, Susana Díaz dijo, el partido está malito. ¿En serio, Susana? ¿No tenías, malito? ¿No tenías otro calificativo para definir la situación del PSOE que decir, malito? No sé, el PSOE está jodido, el PSOE está perdido, pero, malito. Y Pedro, eh, que el malito aquí soy yo, que desde el día 1 de octubre estoy en paro por tu culpa. Que solo le faltó a Susana saltar allí diciéndole a Pedro, pues, empadrónate en Andalucía y cobra el PER. A nosotros no funciona. Y Pedro, pues yo soy feminista, lo viste, ¿no? Yo soy feminista porque tengo dos hijas. Que ahí ya, ahí ya me dicen, ¿la virgen qué nivel tiene esta gente? Porque, claro, si Pedro Sánchez dice que es feminista porque tiene dos hijas, si hubiese tenido dos hijos hubiese sido un machista, ¿no? Y Susi, calla, 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 que no me dejas coser el partido. Árbitro, sácale tarjeta amarilla a Pedro. Y Pachín. Árbitro, yo, sí. Tarjeta amarilla a Pedro. Y Pedro, árbitro, que no la ha tocado. ¡Joberto, árbitro, árbitro, árbitro! Venga, niña, a poner paz. Al PSOE salvaré, la fractura coseré, la mesía ya llegó. Grita, tosana, con mi gracia natural y quizás algún puñal. Secretaria general, yo soy Susana. Sí, sí, es Susana. Sí, sí, es Susana. Y mientras Pedro sigue recorriendo España, es tan pesado que me provoca migraña. Ay, virgencita, ya me tiene hasta el moño. Aún no ha entendido que es quien manda aquí en mi coño. Aquí espero que ganes ya, para darme esa habilidad. No, 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 eso no volverá a pasar. Sí, claro. Al PSOE salvaré, la fractura coseré, la mesía ya llegó. Grita, tosana, con mi gracia natural y quizás algún puñal. Secretaria general, yo soy Susana. Ella es Susana. Sí, sí, es Susana. Así es Susana, una villana. No, 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 sevillana y muy lozana. La Moncloa quiero alcanzar. Y esa boca en mi currícula. No, 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 no. Yo soy quien va a ganar. ¡Pfft! ¡Pfft! ¡Ah! ¡Qué dice! ¡A ganar, dice! ¡Qué chispa tiene, si parece andaluz! ¡Pasó, paso! ¡Vamos, Felipe! ¡Volvemos a la residencia! ¡Que Robalcaba y Guerra ya están en el minibús! ¡Hala, te he roto la cadena de tanto bailoteo! ¡Mmm, una estalina nueva! Bueno, guapa, tens el meu teléfono, eh? Que sí, que sí. Segur, eh? Que sí, que sí. Venga, hasta luego, adiós. Oye, oye, no lo llevé muy lejos, eh. Córtese un poco, que ya tienen una edad. Ay, dice, pues está en la mar del flamenco. Oye, hasta las primarias aguantas, ¿no? Oye, oye. Y todo esto, alguien que ha tenido muy mal ayer, y sí, esta semana se la ha colado a Susana, sí, sí. Porque en un acto en el mes de junio, hace ya, eh, en el mes de junio, no, en el mes de junio, no, en el mes de enero, un acto de Susana, que se reunió con un grupo de jóvenes socialistas, pues les intentó a Susana ir a explicar el porqué surgió el 15M. El vídeo, como decimos, es de enero de este año, eh, y vio la luz este pasado martes. ¿Casualidad? Bueno, vale. Bueno, pues, eh, lo que hicieron fue subirlo a las redes sociales, y claro, en redes sociales fue una de las polémicas del pasado martes, al decir, Susana, de, refiriendose a los indignados, que claro, como los indignados se cabrearon porque creían que se iban a poder a comprar una casa en la playa y ya no. Bueno, mejor lo veis y que lo explique ella propia. Porque muchos de los que se cabrearon con nosotros no habían perdido diez escalones en su calidad de vida, habían bajado uno, pero es que pensaban que iban a subir diez, es que pensaban que iban a poder tener su casita en la playa, que iban a poder salir no una vez al mes, sino una vez a la semana, que iban a conseguir que sus chavales fueran a la universidad y que además tuvieran un máster, que iban a conseguir ver a sus nietos con mucha más calidad de vida que la que tuvieron ellos. Y cuando eso no fue posible, se cabrearon, se indignaron. Claro, hombre, es que la gente se cabrea con Najwa, eh. Lleva razón, Susana. Es que no puedo salir de mi casa a cenar una vez a la semana, pues te quedas en tu casa, que en la calle no se te ha perdido nada, eh. Es que mi apartamento a la playa, ¿para cuándo? Confórmate con el balcón de muebles de Ikea. Ya, pero es que si el balcón es tan chico que tengo que sacar la silla para meter yo la cabeza, adelgaza, copón. Es que quiero estudiar y no puedo, pues te aguanta. Métete a la política y búscate un porbanillo, hombre, como hace todo el mundo. Joder, además a la universidad ya va todo el mundo, la universidad. Sé diferente, hombre, afíliate a un partido. ¿Eh? No habrá visto la gente que quiere estudiar y además quiere tener cosas. Susana Díaz, que lleva más razón que un santo. Se habrá querido esta gente, hombre, ¿qué queréis? ¿Ser todo rico? Yo quiero ser rico. Coño, y si todo soy rico, ¿quién coño va a trabajar en España? ¿Lo rico? Tres titulares que empiezan por las palabras Guardia Civil. Primero, la Guardia Civil concluye que Esperanza Aguirre ganó dos selecciones atiendo trampas. Segundo, la Guardia Civil pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho al amañar un contrato con el empresario Arturo Fernández. Tercero, la Guardia Civil dice que el PP montó en Madrid un dispositivo de financiación ilegal de sus campañas que vulneró el pluralismo político. Como diría Puyol, ¿qué coño es eso de la Guardia Civil? Bueno, pues sí, Cifuentes, ya sabéis, una que la ha pillado por medio de la Guardia Civil, ha afirmado que el informe de la UCO, de la Guardia Civil, dice que es una sucesión de juicios de valor, de opiniones sin fundamento jurídico alguno. Claro que sí, guapi. ¿Qué sabrá la Guardia Civil de corrupción, eh, Cristina? Es más, la Guardia Civil hace un informe detallado de cómo se amañó un contrato público con un señor llamado Arturo Fernández, que es un tío que está en todos los freos de corrupción, y Cifuentes dice que lo que hace la Guardia Civil es un juicio de valor. Ahí lo lleva. Como diciendo, ¿quién es la Guardia Civil para opinar de mí? Que yo soy la Cifuentes, la que destapó la trama lezo. Que muchas veces pienso y digo, la Virgen, qué volantazos pega a esta gente, ¿no? Cuando no me toca a mí, la Guardia Civil es buena, es la mejor. Claro, cuando me toca a mí, la Guardia Civil es mala. A ver, Cifuentes, ¿en qué quedamos? ¿La Guardia Civil es buena o qué? Y el otro que había al lado de Cifuentes diciéndole, rápido, Cristina, rápido, Cristina, hazte la rubia y sal del paso. En fin, en cualquier caso, a estos pobres del PP, escuchando a Cristina, Cifuentes, me da la sensación de que es que la Guardia Civil le ha tomado jeriza, ¿eh? Sí, 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 sí. Si no de que le iban a salir tantos casos de corrupción. Ay, ya lo dijo el gurú de la verdad, Mariano Rajoy. Todo falso. Bueno, salvo alguna cosa. ¿Deprimidos? ¿Cómo vamos a estar contentos? Si hay más mierda en el partido que en el cristal de una jaula de gorilas. Soraya, ¿vas a hacértela indignada como si todos los casos de corrupción nos pillaran por sorpresa? Sí. Pues dímelo cantando, que al menos pasa mejor. Este dimitió a las seis horas española, ya que algunos del PP los metían en Chirona, porque Ignacio desvió dinero a raudales, 23 kilos mató a paraísos fiscales. Luego sale Rafa Catalán, y DSBS la vuelve a liar. Tranquilízate, mujer, porque todo saldrá bien. Lo que tengo claro es que no saldré manchado. Y si van investigando en un momento dado, recibo un chivatazo y nos andamos con cuidado. Me lo filtran de anticorrupción y despisto registrando la casa de Puyol. Son mis amigos los fiscales, maleables y patriotas. Son mis amigos y viven para hacerme la pelota. Uno me contó que a un fiscal Pocopepé lo echaron del trabajo. Pues le está muy bien, porque a mí preside Murcia, lo estaba investigando. Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar separación de poderes ni un minuto más. Son mis amigos los fiscales, maleables y patriotas. Son mis amigos y viven para hacerme la pelota. Son mis amigos. Alicia fue a vivir a Barcelona y hoy ha venido a mi memoria. Ella fue el que dijo, Vicky, tengo un fiscal de confianza. Son mis amigos los fiscales, maleables y patriotas. Son mis amigos y viven para hacerme la pelota. Son mis amigos los fiscales, maleables y patriotas. Moix aprieta un poquito más. Sí, el fiscal anticorrupción quiere controlar los informes de la UCU y de la UDEF. Sí, porque el fiscal lo que pretende es impedir, dicen que haya fiscales, él dice que estén sobrecargados de trabajo y que lleven asuntos que no los toquen. Que digo, ay, qué listo que es fiscal este, qué listo es el colega. Ha dicho, si ya controlo yo, ya aviso yo antes. Aviso a mis colegas. Una cosa así, pasa en Venezuela y hay tres días de portada en los medios, en la prensa. Maduro ha hecho no sé qué de Venezuela, pero no ha pasado aquí. ¿De dónde han sacado el fiscal este anticorrupción? Con razón Ignacio González decía, el Moix este es un tío bueno. Un tío bueno no, es el mejor, macho. Y claro, fue decir esto, los corruptos cantaban, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer. ¿Te imaginas la escena? El fiscal Moix se presenta de buena mañana allí en la UCO. Buenos días, buenos días. Esto, sí. ¿Y hoy dónde vais? Allí dirigiéndose a los guardias civiles. ¿Hoy dónde vais? Pues hemos investigado a un corrupto, señor fiscal, a colocarle unos micrófonos allí en su despacho. Y muy, esto, no vayas tan rápido, anda. Tranquilos, compañeros, que no haya tanta bulla. ¿Por qué no lo dejáis para la semana que viene? Y los policías, es que hay que ir. Que vais hecho unos demonios siempre de rápido. A ver si la policía por ahí tan rápido os va a pillar. Y ellos, pero si la policía somos nosotros, y muy. Y, calla, hombre, ya sé vosotros. Anda, tira, y tira para tu despacho, que hoy hace mucho calor y os puede dar una insolación. Un cura portugués dice que lo de Fátima, lo de la Virgen de Fátima, es uno de los mayores timos de la Iglesia Católica. ¡Eh, eh, eh! Por si alguno me acusa a mí. Lo ha dicho un cura portugués. Se llama Mario de Oliveira. El padre Mario de Oliveira. Parece que es un tío que es un luchador de la razón. No del periódico, sino de la... Es teólogo, y además se formó en un seminario de estos reputados ahí en Oporto. Y dice él que considera que evangelizar implica liberar al pueblo. Y a lo largo de su carrera eclesiástica, bueno, pues no ha dudado en plantar cara a las autoridades eclesiásticas. Y utilizar sus sermones para denunciar mentiras e injusticias. Como dice el milagro de la Virgen de Fátima. Dice este cura que aquello fue un teatrillo ideado por miembros del clero y que las principales víctimas de este embuste fueron los tres pastorcillos. Esto lo ha dicho el cura, ¿eh? Dice que fueron los tres pastorcillos quienes fueron utilizados como actores de una producción episcopal. Que no lo he dicho yo, que lo he dicho el cura ese de Portugal. Mira, a mí me da igual... A mí me da igual lo que haya dicho el cura. Que alguien le dé la razón si quiere. Yo lo que sí me he preguntado es por qué la Virgen, a raíz de las palabras del cura y de los pastorcillos, por qué la Virgen tiene predilección por presentársele al gremio de los pastores. Bueno, pastores y gremio de los ganaderos en general, ¿eh? ¿Por qué la Virgen casi siempre se aparece a unos pastorcillos? Porque la Virgen podría haber elegido al gremio de los albañiles. Ahí el albañil, échale más agua y eso. ¡Coño, una Virgen! ¡No, no, no! O mejor aún, la Virgen podía haber elegido para presentarse al gremio de los carpinteros. ¡Coño, su marido, el marido de la Virgen era carpintero, San José! ¡Qué mejor homenaje a San José para resarcir los rumores que había aquellos años en Judea, aquel rumor que decía que Jesús no era hijo suyo! Porque la Virgen además, ojo, escoge al gremio de los pastores para hacer sus apariciones y siempre busca pastorcillos. ¡Son pastores jóvenes! Pues claro, la Virgen podría haber elegido a parecérsele a pastores fornidos, ahí forjados en la transhumancia. ¡Eh! ¡Ay, ni la vuelve! ¡No! Pero se presenta pastorcillos chiquitillos porque elegía siempre pastorcillos. En fin, creo que la Iglesia Católica nos debe una explicación urgente, pero no solo por lo de los pastorcillos, ¡no! También por lo de los... El 3 en 1 es el... ¿Sabes? Eso tienen que explicarlo bien, lo del padre, el hijo y la paloma en uno solo. A mí, a mí todavía se me sigue escapando. En fin, os dejo esto para que reflexionéis ahora en vuestra casa y así eso, nos vemos aquí la próxima semana en la hora ñ en la televisión de la provincia de Jaén en 10 Televisión. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!